Desde Estados Unidos a una amiga activista social que la situación de Nueva York dentro del tremendo problema del coronavirus en el territorio de la Unión Americana, Nueva York está a la cabeza de las cifras negativas y dolorosas y donde una gran cantidad de dominicanos han fallecido y están enfermos. Elida Almonte, que es amiga del programa de nosotros, mañana estaremos llamando a otras personalidades de New Jersey, Nueva York, Providen, toda esa zona, pero hoy queremos conversar con Elida, Elida Almonte, para que nos diga la situación que ella ha estado siguiendo de los dominicanos allí. Buenas tardes, Elida, estén en el rumbo de la tarde. Buenas tardes, Ricardo, y a todos los demás. Espero que todos estén bien. Por acá, bueno, por acá dentro de lo que cabe estamos bien, todas las familias nos encontramos en cuarentena, y dándoles seguimiento a las necesidades de la comunidad y de diferentes sectores que nos llaman pidiéndonos diferentes informaciones y ayudas. Pero en general, la verdad lo que existe es una preocupación generalizada de toda la ciudadanía, no importa la raza, ni el origen, ni procedencia. Todos aquí estamos muy preocupados por lo que estamos bien. Elida, los dominicanos, nosotros hablábamos de 15 personas fallecidas, y luego en la tarde de ayer vimos que van 75 dominicanos. Eso nos ha escandalizado y nos produce muchísima preocupación y dolor. Incluso gente conocida, Elida, que ha perdido la vida. ¿Cuál es el cuadro? Bueno, el cuadro de verdad que es traumatizante. Yo misma he perdido cinco de mis amigos debido a esta pandemia, esta enfermedad tan despiadada que es un enemigo invisible. Nosotros aquí, la comunidad no es que se siente desamparada, porque en verdad, aunque la cifra de mortandad es alta, no es debido a la falta de atención médica, ni tampoco a negligencia de las autoridades. Si no, pienso que la gran falta de conciencia de tomar las cosas en serio de los dominicanos nos hace más vulnerables al contagio, ya que no importa cuántas veces a las personas se les diga que se cuide, que no salga de sus casas, que siempre se ponen en una situación de peligro, de vulnerabilidad, donde se contagian y cuando están contagiados tampoco quieren seguir las intrusiones. Ahora, en este momento, cuando vemos a la ciudadanía que ya ha asumido que esta situación del coronavirus es algo real, que no es un invento, porque incluso había muchas personas que decían que esto era un invento, que hicieran cosas para mantener a la ciudadanía controlada y no importaba cuánto uno trate de concientizarlo, pues no lo tomaban en serio. Ahora, a raíz de todas las muertes que hemos tenido y de ellos ver que esto es algo que de verdad está cobrándose la vida de la gente, pues lo están tomando ya con la seriedad que amerita y veo que existe mucho más medio de prevención y que la gente se ha involucrado en lo que es la campaña para mantener una cuarentena más eficaz y evitar el contagio. ¿Se puede saber si hay alguna referencia datada ya, algún número de dominicanos fallecidos en la actualidad? 75. Hasta el día de ayer habían fallecido 75 dominicanos, aunque el índice de contagio es bastante alto. Solamente de mi entorno, yo conozco 65 personas que están contagiadas y según estoy hablando con el doctor Lantigua, me dice que en verdad el índice sobrepasa lo que son los 200 dominicanos infectados del coronavirus. Es decir, que es bastante alto. También vemos que está afectando no solamente a las personas mayores, como muchos creían, sino a personas que están dentro de las edades de 35 a 50 años. Es decir, que es algo que nosotros debemos de tomarlo en cuenta. Domingo, adelante. Elida, la población dominicana en Estados Unidos es quizás una población promedio joven. Esto la hace menos expuesta, menos vulnerable en términos letales a la enfermedad. ¿Existe información sobre esos niveles de edad y si se quieren los riesgos de la población dominicana? Sí, en realidad pienso que en el asunto de la información existió un poco de confusión. Ya que, por ejemplo, yo, que soy madre de cinco hijos y trato mucho con la juventud, los muchachos no se sentían tan expuestos porque la información primaria era que esa enfermedad atacaba más a las personas de 50 años en adelante. Incluso a mí me tenían ellos, era desde el principio, desde el principio, antes de empezar la cuarentena, me quedían en cuarentena. Y yo les decía, no, porque nosotros no estamos seguros. Luego de ver que empezaron a morir personas hasta de 18 años, jóvenes, niños, entonces los médicos empezaron a cambiar lo que era la perfección de la gravedad de la enfermedad, donde no solo afecta a las personas mayores de 50 años, sino que en verdad no discrimina de edad. Lo que sí hemos podido ver es que a las personas con problemas asmáticos que ya han tenido un sistema inmunológico un poco vulnerable, pues son los más propensos a adquirir el virus o que el virus se le complique. Pero en verdad, ya el discurso de que solamente afecta a las personas después de los 50 años, eso cambió totalmente a raíz de que vemos que en verdad también a la juventud le afecta por igual. Los inmigrantes, Élida, están siendo atendidos con la misma presteza que los nacionales cuando se trata de urgencias. Definitivamente que sí. Sabemos que existe ahora mismo una gran preocupación por lo que es la capacidad hospitalaria, pero gracias a Dios ya hace unos días trajeron unos hospitales flotantes y además se han habilitado diferentes centros donde se están ubicando los enfermos del coronavirus en un lugar y a los enfermos de otra categoría que no es por el contagio, pues se están quedando en otras facilidades. Entonces, a todos los inmigrantes, a todas las personas, a nadie se le está preguntando su estatus migratorio para atenderlo. Y eso es muy importante. También la ayuda que le llega a la casa de la comida. Se le están enviando a domicilio. A mí misma me la están enviando aquí a domicilio con los muchachos. A nadie le preguntan el estatus migratorio. Lo único que le preguntan es el nombre, la dirección y el teléfono. Cuando la comida llega, el delivery llama de abajo y una sola persona puede bajar a recogerla. Es decir, que se está respetando lo que es el derecho a la dignidad humana y el derecho a la vida sin importar lo que es el estatus migratorio. Puede ser que exista porque siempre aparece una persona que se ha afectado en general que se está respetando todo. Esa es la verdad. Bien. Permíteme, hacerle una pregunta. Se sabe la cantidad de los muertos, pero tenemos una idea de la cantidad de dominicanos que están afectados por el virus. ella dijo de una proyección de 200 que el doctor Antigua ha hecho. Y dijo 75 muertos. Es una proyección, es una proyección, puede ser menos, pero la proyección que viene el doctor la Antigua que es el jefe de cardiología en el hospital de Presbyteria, pues esa ha sido la proyección que le ha dado. Puede ser que como en New Jersey ahora mismo el brote se ha incrementado, pues lamentablemente puede ser que eso también suba ese índice, pero esperamos que la comunidad se mantenga en sus casas y que tome todas las medidas de prevención que le está diciendo el gobierno para que nosotros evitemos más contagios y para que nuestras familias se sientan más seguras porque en verdad es algo muy inquietante cada vez que alguien sale de la casa. Bien, Lélida, finalmente sobre las personas que trabajaban y que están ahora suspendidos, parados, que sus contratos sean detenidos, tiene que haber mucha preocupación en la familia dominicana. Definitivamente que sí, aunque el gobierno federal ha emitido una declaración de que van a devolver unos fondos o 1.200 dólares por familia, pero eso no asegura que este dinero va a ser suficiente para el futuro, además, porque eso es... Y hemos visto desde parte del Congreso de Anustalla que ha conseguido que la universidad, el grupo de Colombia nos ayude a nosotros, yo como que pequeñas empresarias que nos den prestan facilidades para nosotros no perder nuestros negocios, pero... Oye, la universidad de Colombia, oye, qué interesante. La universidad de Colombia, ellos, si quieren les puedo enviar hasta toda la información porque la tengo por escrito, incluso hoy hemos estado ayudando... Envíanosla, por favor, eso es muy interesante, una universidad que está en el ranking de las 10 mejores de todo Estados Unidos y del mundo y además de una gran universidad investigadora. Y estamos ayudando a muchas personas a llenar la aplicación, la información que requiere para acceder al préstamo de los 10 mil dólares es muy básica, muy simple, es decir, ellos están en la mejor disposición de ayudar a todos los pequeños comerciantes para que no cerremos nuestras puertas. Pero en materia de trabajo, el departamento de desempleo también está otorgando mil dólares a todas las personas desempleadas que han estado llenando taxes. por ejemplo, mi hijo es una de ellas y él aplicó y fue bastante fácil el proceso, es decir, hay muchas personas que no están accediendo a lo que es los servicios económicos que tiene el gobierno federal y por falta de información, no porque los servicios no estén ahí disponibles. Bien, Élida, gracias, gracias de corazón. Manténgnos informados, estaremos en contacto contigo permanente. Gracias, y se me cuidan por allá porque tengo el corazón en el suelo pensando tanto en mi amado país y en nuestra gente. Que Dios me los bendiga. Gracias a ti, qué situación tan calamitosa, ¿no? Qué triste, los 75 familias, Dios mío, han perdido un miembro solo en Nueva York. Eso era en los números de ayer, todavía puede haber un número mayor. En los de ayer. Sí, puede haber un número mayor ya. Mañana estaremos hablando con gente de otros lugares y espacios de los Estados Unidos donde quiera que haya familia dominicana. Argenio, vamos a la pausa.